... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, es lunes 4 de noviembre, les contamos la información de esta jornada. Comenzamos como siempre con los titulares del día. Comenzamos como siempre con los titulares del día. A pesar del empate ante el filial cordobersista, el Cádiz escala posiciones en la tabla clasificatoria. Finaliza la primera fase de las obras del Centro Municipal de Expresión Artística en el Colegio Arbolí. Unas obras que han contado con un presupuesto de 60.000 euros. El teatro, el ballet o la danza, entre otras actividades, tendrán cabida en este espacio sociocultural. Finalizada la primera fase de las obras para la recuperación del antiguo colegio Jaime Balmes, situado en la calle Arbolí, que será el nuevo Centro Municipal de Expresión Artística. Un espacio que el Ayuntamiento pondrá a disposición de vecinos, colectivos culturales, entidades y jóvenes de la ciudad. Estamos con este, por ejemplo, último edificio en Arbolí, consiguiendo otro compromiso que nos habían pedido, sobre todo el colectivo, la gente que se dedica al tema de danza y el tema de baile. Y yo creo que estamos dando respuesta a esa inquietud cultural que hay en nuestra ciudad. La alcaldesa ha visitado el centro, conocido popularmente como Colegio Arbolí, coincidiendo con la terminación de esta primera fase de los trabajos, que han consistido fundamentalmente en tareas de limpieza, reparación, pintura y acabado, para dejar el equipamiento en buenas condiciones de uso. Han contado con un presupuesto de 60.000 euros y han sido ejecutados por la empresa Corgú. Muchos de los edificios que se están poniendo en valor por parte de este equipo de gobierno y muchos de ellos los que se dedican a la cultura. El gobierno municipal pondrá este nuevo equipamiento a disposición de compañías y jóvenes de la ciudad que quieran ensayar, practicar o crear expresiones artísticas que trabajen o estén aprendiendo. Su gestión dependerá del área de familia del ayuntamiento y albergará iniciativas ciudadanas relacionadas con cualquiera de estas disciplinas culturales. Realmente se quiere y creo que se va a conseguir que a través de esta inversión de unos 60.000 euros que se han hecho en la reforma del edificio, en sacarle los mejores colores, como se podría decir. La verdad es que conseguimos que haya un centro donde el arte, donde las disciplinas artísticas puedan emerger. El teatro, el ballet o la danza, entre otras actividades, tendrán espacio a demanda de los vecinos de Cádiz en este contenedor sociocultural, según los responsables municipales. Estos mismos gestores aseguran que el espíritu de su funcionamiento y el modus operandi del centro, serán similares al de la Báscula y el Centro Municipal de Flamenco de la Merced, tras su éxito probado. Nos ha dado muchos resultados en otros espacios como la Báscula o como el Centro de la Merced, cuando se dedica al flamenco, que han servido también como motor dinamizador de la zona, porque al final le da un dinamismo de gente que va a recibir clases, a darla de nivel, de alto nivel además, como en la Merced con el flamenco, o en la Báscula, aquellos grupos que quieren empezar a tocar, empezar a tener posibilidades a través de las herramientas que se le ponen a su disposición dentro de lo que es el edificio de la Báscula, donde hay los últimos en tecnología para poder aplicarlo a la música. En este caso pretendemos hacer lo mismo con este centro multicultural, en donde la danza, el teatro, el baile tengan cabida. Tras esta primera fase se añadirán una serie de actuaciones en el patio para poder abrir lo antes posible el centro. Unas instalaciones donde antes se ubicaba el Conservatorio de Danza, ahora integrado con el resto de disciplinas artísticas de la Consejería de Educación en la Casa de las Artes, en el barrio de Astilleros. Entre las posibilidades de este edificio se incluyen la dotación de nuevos servicios que faciliten la conciliación familiar, como una sala de estudios o una sala de lactancia, entre otras opciones. Y desde la Fundación Audiovisual de Andalucía, en colaboración con las universidades de Málaga y Sevilla, han publicado una obra en la que se cuenta la experiencia de la mujer en el mundo cinematográfico. Son las vivencias de esas mujeres que se han aventurado en la dirección y realización de largometrajes. ¿Cuántas mujeres directoras de cine reconoces? Una pregunta que incluso a los profesionales del audiovisual les cuesta responder. Por ello, desde la Fundación Audiovisual de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Málaga y la de Sevilla, se ha intentado dar respuesta con una nueva publicación. Directoras de cine español, ayer, hoy y mañana, mostrando talentos. Una obra que, según su coordinadora Maisilva, consta de fichas de las 75 mujeres que se han aventurado en algún momento de la historia del cine español a realizar un largometraje. Porque pensábamos que, evidentemente, era necesario hacer un instrumento pedagógico donde recogiera, simplemente con fichas, que es lo que estáis viendo ahora en las imágenes, pues realmente las personas, las mujeres que han hecho un largometraje en el cine español a lo largo de estos tiempos. Y, además, se llamaba Mujer de ayer, hoy y mañana, mostrando talentos. Porque, evidentemente, es evidente que para hacer un largometraje es muy complicado llevar a cabo un largometraje. Muchas de estas mujeres que son directoras han tenido que ser productoras a la vez porque no había nadie que les produjera sus películas. El libro, presentado en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, pretende ser una herramienta de visualización de la mujer en el mundo cinematográfico. El objetivo principal de este libro es visualizar la presencia de las mujeres directoras en la historia del cine español ofreciendo una herramienta didáctica al servicio de las personas en formación de los diversos agentes que componen el sector audiovisual y del público en general. Enmarcado en este convenio, este volumen se suma así a la sexta muestra de cine andaluz que se realiza todos los martes a las seis y media de la tarde en el Centro Integral del Palillero de forma gratuita. Una oportunidad para descubrir el cine andaluz de calidad y al alcance de todos. El Partido Popular critica los presupuestos de la Junta. La parlamentaria Ana Mestre llama la atención sobre el silencio de Izquierda Unida en la presentación del proyecto de las cuentas para Andalucía. Unas cuentas que según denuncia castigan a los ayuntamientos y reducen la inversión en más de 10 puntos. El Partido Popular denuncia que el proyecto de presupuesto elaborado por la Junta es un documento ficticio con partidas fantasmas. Frente al planteamiento ofrecido por el Ejecutivo andaluz que defiende la apuesta por las políticas sociales, la portavoz de la Ejecutiva del PP en Cádiz denuncia el recorte millonario en los capítulos de educación o sanidad. Son los presupuestos de la fantasía y del castigo. De la fantasía y del castigo. No es de recibo que se venda a bombo y platillo unos presupuestos sociales, el presupuesto de las personas y el empleo, cuando se recortan 400 millones de euros. No es lógico que el Partido Socialista hable de las personas y del empleo. En este sentido, Anameste ha llamado la atención sobre el silencio de Izquierda Unida en la presentación del proyecto de presupuestos para Andalucía. Una actitud que la Popular considera sospechosa y que vendría a significar la complicidad de la coalición como miembro del bipartito. Según entiende la portavoz del PP, las cuentas para 2014 castigan a los ayuntamientos y reducen la inversión en más de 10 puntos al tiempo que aumentan el gasto corriente. Del año 2010 al año 2014, del 21% al 11,16% se ha recortado la inversión en nuestra provincia. El Partido Socialista ha abandonado la obra pública en nuestra provincia. La parlamentaria del PP ha anunciado que ya están trabajando en la presentación de enmiendas a los presupuestos de la Junta. Mestre denuncia que el documento presentado por el Ejecutivo no contiene el desglose de partidas provincializadas ni recoge el listado detallado de inversiones en 2014. Y en el otro lado, el PSOE, que sí defiende los presupuestos de la Junta de Andalucía, Irene García y Francisco Menacho destacan la apuesta por los servicios públicos. El Partido Socialista en la provincia defiende el anteproyecto de presupuesto elaborado por la Junta de Andalucía. La secretaria de la Ejecutiva en Cádiz, Irene García, y el coordinador parlamentario, Francisco Menacho, han destacado la apuesta del Ejecutivo regional por los servicios públicos a los que aseguran destinan 82 de cada 100 euros de gasto. Según valoran los socialistas, las cuentas andaluzas para 2014 priorizan el mantenimiento del estado del bienestar, el incentivo a la economía y la creación de empleo y la defensa del municipalismo. En este momento lo importante no es invertir. Una carretera puede esperar. Una carretera puede esperar un año, dos años. Digo yo que vengo de Olvera varias veces en semana y que me gustaría que estuviera de arco para allá hecha. Pero puede esperar. Una beca de un chabá no puede esperar porque está una persona que se quedaría en el camino, se quedaría frustrada todo su futuro. Una operación en un hospital no puede esperar. Por lo tanto, estamos trabajando sobre lo inmediato, sobre lo urgente, pero sin olvidar la recuperación para el futuro. Para la secretaria del PSOE, el presupuesto andaluz prioriza a las personas y plantea otro modelo de gestión alternativo al del Ejecutivo central que ofrece, según Irene García, otra forma de redistribuir los recursos públicos. Los grandes números indican que esta provincia recibirá el año que viene alrededor de 300 millones de euros dirigidos directamente a la creación de empleo y al impulso de la actividad productiva. Los hotelistas han defendido que los presupuestos elaborados están limitados por los recursos de los que disponen y denuncian las imposiciones del déficit y el recorte de fondos del Ejecutivo central Andalucía superior a los 1.200 millones de euros. Y el subdelegado del Gobierno hace balance del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar en Cádiz. A fecha de hoy ya han recibido 132 solicitudes de diferentes centros educativos para participar en este plan que busca soluciones a problemas de seguridad entre los más jóvenes. El subdelegado de Gobierno en la provincia, Javier de Torre, ha presidido una reunión de la Comisión Provincial del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar con los representantes de la comunidad educativa, así como con expertos policiales. El objetivo, buscar soluciones a los problemas de seguridad que más preocupan en los centros educativos. ¿Qué se busca? Evidentemente la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y las autoridades educativas. Se busca la mejora del conocimiento de los jóvenes sobre cuáles son los recursos policiales en todas las materias que vamos a ver. También se busca formar a los jóvenes en diferentes materias, coordinar la Policía Nacional y Guardia Civil con la comunidad educativa. De Torre ha destacado que entre las acciones incluidas en el Plan Director, además de las charlas con los alumnos sobre acoso escolar, drogas y alcohol y violencia de género o bandas juveniles. Una de las materias en las que se va a incidir de manera especial va a ser la prevención de riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías. Conductas como difusión de contenidos a través de Internet, lo denominado sexting, creemos que es una de las preocupaciones más importantes de los padres y educadores y por lo tanto se va a sensibilizar y a orientar, se va a facilitar herramientas de prevención a los colegios y a la comunidad educativa para mejorar su confianza y el conocimiento de cómo actúan los fuerzos y cuerpos de seguridad de Estado. El subdelegado del Gobierno ha destacado que las charlas impartidas a los alumnos han supuesto un incremento de más del 84% del 2011-2012 al curso pasado. A fecha de hoy han recibido 132 solicitudes de distintos centros educativos que tendrán de plazo hasta final del mes de diciembre para participar en este plan director. Por último, Javier de Torre ha hecho entrega de los reconocimientos a los colegios y ampas de la provincia que han participado en el transcurso del año pasado en esta iniciativa por su especial apoyo e interés por este programa. Plan Estratégico de Desarrollo Local en San Fernando El alcalde de la ciudad, José Loaiza, ha valorado las medidas que están adoptando desde el Gobierno local para la creación de empleo. No contratar sino establecer condiciones para crear empleo. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha informado que desde abril del presente año hay 1.113 parados menos en la ciudad conforme a la nueva tendencia marcada por el Plan Estratégico de Desarrollo Local. Las administraciones públicas no contratan, no contratan, entre otras cosas porque nos lo tiene prohibido el Gobierno de la Nación ahora mismo, pero si hace una política que genere economía y que genere empleo en la ciudad y en este sentido es lo que esta ciudad está realizando. Loaiza ha comparado las políticas llevadas desde el Gobierno de la Nación con la inexistente por parte de la Junta de Andalucía y las municipales, que han permitido la puesta en marcha del Plan de Proveedores y salvar de la quiebra a empresas isleñas. El desarrollo de los terrenos de Janer y Fadricas, la habitación del cierre del Hospital de San Carlos y la eliminación de las tasas de apertura de establecimientos, que ha posibilitado la puesta en marcha de 568 en total. Y estamos desarrollando nuestro Plan de Empleo en lo que creemos que tenemos que desarrollar, que es políticas para reactivar el empleo. Políticas para reactivar el empleo. Esa es la misión de este ayuntamiento. Y la prueba está en que 1.113 ha bajado el desempleo desde abril hasta el día de hoy. El regidor isleño también ha valorado la capacidad de trabajo de los técnicos municipales para cerrar a tiempo la lista definitiva de admitidos para la contratación laboral regulada por el Decreto contra la Exclusión Social, lo que permitirá un total de 176 contrataciones a tiempo parcial de tres meses. El tipo de contrato será de obra o servicio determinado a tiempo parcial, aunque con un coste económico para la ciudad. Pero ¿saben ustedes además lo que nos ha costado esto? Ahora nos cuesta otros 500.000 euros a nosotros dotar de ropa, de seguro, de prevención de riesgos laborales a las personas que contratamos. Con lo cual, ese plan de empleo, que me parece muy bien, ese plan de exclusión social, que me parece muy bien, que yo no me digo que no haya que hacerlo, si ellos entienden que hay que hacerlo, se hace, le cuesta al ayuntamiento un millón de euros. Y la Junta de Andalucía se embolsa medio millón. Fijaros qué negocio ha hecho Izquierda Unida, lo de izquierda. Ese es el negocio. Así de claro es. Porque también se nos criticaba diciendo que no nos iba a dar tiempo. Sí, sí, nosotros los plazos lo hemos hecho. El problema es que cuando uno da tiempos cortos, da tiempos cortos, ¿saben ustedes por qué? Para que no dé tiempo, para luego criticar y no gastarse el dinero. Eso es lo que hace la Junta. Finalmente ha destacado el incremento de autónomos en San Fernando y el trato del Gobierno de España con la inclusión de los presupuestos del Estado del enlace de Fadricas, en contraposición con el plan litoral auspiciado desde la Junta. Y conmemoración del Día de los Difuntos en San Fernando con un acto solemne en el que no faltaron autoridades destacadas. Como cada noviembre, San Fernando recuerda a sus difuntos con una ceremonia institucional. Autoridades municipales y militares se dieron cita en el cementerio isleño para la celebración del Día de los Difuntos. El acto contó con la presencia del alcalde José Loaiza, el almirante del Arsenal de Cádiz, La Carraca, Fernando Querol, y el comandante general del Estado Mayor de la Armada, Pablo Bermudo, así como una amplia representación de la Corporación Municipal. La misa, arropada por un número importante de fieles, fue oficiada por el reverendo Padre Rafael Pinto y estuvo amenizada por la coral Logar de la Puente. Finalmente se procedió a la parada militar y la posterior ofrenda en la fosa común. Vamos con los deportes y con el último partido del Cádiz Club de Fútbol. A pesar del empate ante el filial de Córdoba, el conjunto amarillo escala posiciones en la tabla clasificatoria. El Cádiz no fue capaz de conseguir los tres puntos en la visita al colista Córdoba B en el campo de la localidad cordobesa del Carpio, que es de setpe sintético. Raúl Agné tuvo la duda de Belforti con molestias, por lo que calentó Dalmau, pero fue su compañero en la saga, Fran Pérez, el que tuvo que ser retirado a los seis minutos de comenzado el encuentro por problemas musculares. El partido fue muy igualado, con mucho juego en el centro del campo y escasas llegadas a las áreas. En la segunda mitad, con la incorporación de Jorge Luque por Nafti y Gato por Juan Villar, el equipo tuvo más claridad y llegó con peligro a la meta de Sillero. El dominio tuvo su fruto en el gol de Ayrán Cabrera, pero encontró su respuesta en el último minuto del partido en una falta ejecutada por el lateral Verdú en el tiempo de descuento. En el tiempo de prolongación, Ayrán Cabrera gozó de una ocasión inmejorable para conseguir la victoria, pero el balón se fue por encima del travesaño del portero cordobesista. El delantero se lamenta de la ocasión mal lograda. El balón me viene votando, me pasan mil cosas por la cabeza, también el campo, el balón no lleva a tenerlo controlado en ningún momento en mi poder. Y bueno, intento lo que te decía antes, tomar decisiones que uno toma valga la redundancia en un momento determinado y en este caso no salió bien, pues nada, hay que seguir trabajando para mejorarlo. El equipo entrenó esta mañana y el martes tendrá jornada de descanso. A Fran Pérez se le ha realizado una resonancia para conocer el alcance de su lesión, esperando tener los resultados mañana. Cádiz, capital de la motonáutica de Andalucía. Una cita de máximo interés con una emocionante competición, la cuarta y última del campeonato en la que participaron más de 60 pilotos. Cádiz, capital de la motonáutica de Andalucía. La Bahía Agritana celebró su particular puente festivo de inicio de noviembre con la disputa del Campeonato Regional de Motos Acuáticas. Una prueba de máximo interés con la que la competición echaba el cierre a esta vibrante temporada 2013. Así, la cita gaditana, cuarta y última del campeonato, llegaba envuelta en una enorme emoción y rivalidad, ya que determinaría finalmente los campeones andaluces de cada categoría. Por ello, más de 60 pilotos se inscribieron a la prueba, que sin duda no defraudó a las grandes expectativas que había generado. Y es que, más allá de lo estrictamente deportivo, este campeonato suponía todo un espectáculo para la ciudad que nunca antes había acogido una prueba de estas características con el Frente Marítimo de la Barriada de la Paz como circuito de carreras. Un acontecimiento al que quisieron acercarse miles de personas que, asomados a este paseo marítimo, pudieron seguir de cerca las evoluciones de las carreras. Desde las 10 de la mañana, pilotos, mecánicos y organizadores se afanaban para que hasta el último detalle estuviera a punto para la prueba. Y así, tras las verificaciones técnicas y meteorológicas, una hora después, comenzaba el campeonato. Una competición que se disputaría a tres mangas de 11 minutos más una vuelta para las modalidades de JetSky F1 y F3, Runabout Sport y Sport Pro y Runabout F1 y F2. En JetSky, la menor de las categorías, el gaditano José Manuel Cruzado imponía su ley al adjudicarse dos de las tres mangas que lo convertían en el campeón de la prueba. En Runabout Sport, la categoría intermedia, también triunfo con sabor gaditano, aunque acento argentino. Dos pilotos locales, Fabián y Estefano Viduzzi, padre e hijo, se alzaban con los dos primeros puestos de su clase, imponiéndose el menor con un aplastante pleno de victorias en todas las mangas. Por último, en las categorías reinas, los pilotos Samuel García e Ismael Rojas lograron el triunfo respectivamente en Runabout F1 y F2 tras ofrecer unas carreras espectaculares. Al término de la competición, satisfacción entre los pilotos gaditanos por los resultados obtenidos. Muy contentos, expresaba José Manuel Cruzado, que volvía a lograr una victoria tras meses apartados por una lesión. He gestionado bien la carrera, he sido un poco por la veteranía, he sido un poco inteligente, he ido dosificando y no arriesgando, y eso me ha valido para ganar dos mangas, en la otra que era segundo y primero. Y enorme alegría por duplicado en la familia Viduzzi, en la que el menor Estefano se imponía a su padre en la categoría de Runabout Sport. Muy contento, muy especial, porque el primer año, salir campeón el primer año, es como mejor pueda presentarme el año. Lo más grande que le puede pasar a una persona, dejar el sucesor bien plantado y, por su primer año que se ha metido en la categoría, ha hecho muy buenas carreras y ha salido campeón, la verdad. Además de lo deportivo, balance muy positivo para la Federación Andaluza de Motoráutica, que calificaba de 10 la organización y el desarrollo del evento, planteándose traer hasta Cádiz otras pruebas de mayor nivel. Veníamos con mucha ilusión y lo que es el club, la gente del viento de levante, maravillosa, para la organización nos han ayudado lo que no se puede imaginar. Aparte, pues la climatología, estar en la época del año que estamos con este sol, el mar que nos ha respetado también, y el público que ha acompañado, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Hacía tiempo que no se venía a Cádiz con este parámetro de competición, y porque estamos con proyectos de traernos el año que viene, no carreras de motos de agua, sino incluso el Campeonato del Mundo de Barcos, a la Bahía de Cádiz. La gran fiesta de la Motoráutica Andaluza concluye por la noche con la entrega de los trofeos regionales en la Discoteca Babilonia. Y Cádiz no faltó a su cita con la carrera popular Murallas de San Carlos. 500 atletas participaron en una competición que se consolida edición tras edición. Cádiz no faltó a su cita con la carrera popular Murallas de San Carlos, que este año cumple su 29ª edición, una competición organizada por la Asociación de Vecinos del Popular Barrio Gaditano. La salida tuvo lugar en la Plaza de España, en clave que también acogió la línea de meta. En total, 8.600 metros de competición, en los que unos 500 atletas buscaron alcanzar la gloria. José Ruiz Morales volvió a saborear las mieles de la victoria de esta multitudinaria cita. Así, el atleta gaditano repitió un triunfo que ya consiguió en 2010. Yolanda García Gil contó también con su cuota de protagonismo. La atleta del club, amigos, Pepe Serrano de Tarifa, fue la vencedora en la categoría femenina. Una magnífica mañana que sirvió para consolidar una competición que es ya todo un clásico en la provincia de Cádiz y que cuenta con la colaboración del Club Atletismo Olimpo y el Ayuntamiento de la Ciudad. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos débiles y dispersos. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 22 grados de máxima y los 15 grados de mínima en rota. Los vientos soplarán del oeste y noroeste moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia posibilidad de alguna precipitación débil y aislada en la sierra, al principio que disminuirá a poco nuboso a lo largo de la tarde y noche. Las temperaturas en ligero o moderado ascenso oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Los vientos serán del oeste y noroeste, de flojos a moderados en el interior, con intervalo de fuertes al principio en cotas altas de las sierras. En Andalucía tenderá nuboso o muy nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noreste y tendencia a quedar los cielos poco nubosos al final. Las temperaturas en ligero o moderado ascenso, más acusadas en las mínimas, fluctuarán entre los 28 grados de máxima en Málaga y los 9 grados de mínima que registrará Granada. Los vientos serán de componente oeste, flojos a moderados en el interior, moderados en el litoral atlántico, moderados a fuertes en el Mediterráneo, con rachas de fuertes a muy fuertes a primeras horas en las sierras orientales y tendiendo a girar al noroeste en el interior. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. Miguel Poveda que hizo suyo el gran teatro. Volvió y volvió para triunfar. De nuevo Miguel Poveda hizo suyo el teatro Zaya y no solo una, sino hasta en tres sesiones colgó el cártel de No hay billetes. El cantador catalán se deshizo en los palos más tradicionales del flamenco. Tras su espectáculo artesano, ahora Poveda vuelve a la tradición con su toque excepcional, por supuesto, pero con la misma intensidad y el calor de su garganta. Alegrías, cantiñas o bulerías daban el son del primer tiempo, donde homenajeó a su padre, a Lole Manué y al flamenco más puro, con guiños al mellizo o a Triana, como solo él sabe hacerlo, poniendo como colofón unas bulerías de Jerez. En la segunda parte fue Miguel Londro el encargado de poner el cierre. La copla fue la protagonista en la última parte del espectáculo, acompañado por el maestro Joan Albert Amargós al piano, Poveda se contoneó por la canción española, haciendo recordar al público tiempos pasados con un nuevo estilo. Y no podía ser de otra forma en Cádiz. La presentación de los músicos que cerraba la noche se hizo al son de la leyenda del tiempo de Camarón y como regalo especial un bis con todo el cariño de su famosa interpretación de Tres Puñales. Es todo por hoy, volvemos mañana con más cosas. Muy buenas noches.